Yo no le tengo a la soledad, si yo nací solo, y me amenazas que te va. Y si tú crees que me vas a venyorar, ese gusto no te lo voy a dar, creo que sin ti estoy mejor. Pick up, Nicky Jam, gotta get the root boys on fire. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Yo sigo de los míos, buscando un nuevo camino, olvidando los problemas, voy a disfrutar de los míos. Se acabaron las lágrimas y todos tus mielos, drama, aquí nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste. Ahora me toca por las noches rumbear, por mis panas andar y vivir la vida. Y no me importa lo que puedan pensar, ya no voy a sufrir, porque tú te largaste. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor, que estás con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor, que estás con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando la vida, voy a vivir y llorar por ti. Me acuerdo de esos días como me hiciste pasar de mal y ya no aguanto un día más a sufrir. Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía, porque ya llegó mi viejo, ma, ya no siento na. Ya se acabó de rogar y me buscaba nada con tiempo, porque ya no siento na. Vamos, vamos, disfrutamos. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva al viento, nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva al viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. N.I.C.K. Miki Miki Jam. De la A. La Industria Inde. Yo vi. DJ Juan. El más fino. DJ Black, baby. Saga Wives Black, Saga Wives Black. Dímelo, ciego. 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 Gracias.